Luego del anuncio de la salida de Andrew Lincoln, Rick Grimes, durante la próxima temporada de la aclamada y criticada de Walking Dead, los realizadores darían otra gran sorpresa. Según Deadline, Hank traería de vuelta a Juan Bernthal para la novena temporada. Como se recuerda, el protagonista de The Punisher interpretó a Shane, el amigo de Rick que tuvo una fugaz relación con la esposa de este que fue asesinado por el ser y cuando intentó traicionarlo. Desde su muerte, el actor volvió solo en una ocasión, en una escena en el que Rick imaginó que lo veía frente a frente, transformado en un zombie. Aún se desconoce cuáles son los planes que tiene la producción para el actor. Hace algunas semanas, Hank anunció que la temporada 9 marcaría la despedida de Andrew Lincoln, el gran protagonista de la serie que ya vio partir a otra estrella en los últimos episodios, como Steven Yeun y Chandler Riggs. Deadline agrega que también existe la posibilidad de que Juan Bernthal, que se encuentra grabando las escenas finales de la segunda temporada de The Punisher, también participe de la Comic Con de San Diego, en julio, como figura de The Walking Dead. Y Love You Brother. Always. Una publicación compartida de Juan Bernthal, arroba Juan Bernthal, el 18 de junio, 2018 a las 5.55 pdt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.